Del cielo cayeron tres flores Del cielo cayeron tres flores Y al mar fueron a dar Y al mar fueron a dar Juana, Jaudila y Ruatán Juana, Jaudila y Ruatán Son de la Bahía Son de la Bahía Son de la Bahía Son de la Bahía Juana, Jeña de ojos claros Lutileña de gracioso andar Y sirenas de Ruatán Con todas quiero bailar Son de la Bahía Son de la Bahía Son de la Bahía Son de la Bahía Del cielo cayeron tres flores Del cielo cayeron tres flores Y al mar fueron a dar Y al mar fueron a dar Juana, Jaudila y Ruatán Juana, Jaudila y Ruatán Son de la Bahía 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 Son de la Bahía